de una biografía que es de un personaje muy importante en la historia de nuestro país. Yo creo que los niños sí van a adivinar de quién vamos a estar hablando, pero pues comencemos. Dice, ¿Quién es? Nació el 8 de mayo de 1753 en Péjamo, Guanajuato. Fue ordenado sacerdote en 1778. Se preocupó mucho en mejorar las condiciones de sus feligreses, donde la mayoría eran indígenas. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, dio el grito de dolores para dar inicio a la lucha de la independencia. Por ello, se le conoce como el padre de la patria. Actualmente lo podemos ver en los billetes de mil pesos, así como lo podemos ver en la imagen. A ver, niños, ¿de quién se tratará esta persona de la que estamos hablando? Pónganos ahí en comentarios para poder leer sus respuestas. Yo creo que sí, adivinan, maestra. Está bien facilito. Además, precisamente en este mes, en muchas escuelas, los maestros estuvieron hablando de este gran personaje. Pero, maestra, usted acaba de leer una biografía, ¿verdad? Así es, profesor. Sin embargo, maestra, si yo quisiera saber aspectos de la personalidad, ¿cómo le pudiera hacer? ¿Pudiera detectarlo a través de esta lectura? Sí, profesor, podemos detectar a través de esta lectura, si ponemos muchísima atención, podemos ver que don Miguel Hidalgo, pues, era una persona que se preocupaba por lo demás, era una persona bondadosa. Y entonces, pues, este aspecto es un aspecto de la personalidad. Pero, físicamente, tal vez no sería tan certero. ¿Por qué? Porque necesitaríamos ver una foto de él. Así es, maestra. Y, precisamente, niños, para nosotros poder describir a una persona, consideramos los aspectos físicos, donde nos podemos dar cuenta de las características que se puedan observar a simple vista. Por ejemplo, en el cuerpo, si es de estatura. Bueno, en cuanto a lo que es estatura, la complexión, color de piel, inclusive también color de ojos, entre otras cosas que se puedan ver a simple vista. Pero, también utilizamos aspectos de la personalidad. Estas, pues, nos dan a conocer las cualidades subjetivas, las que no se pueden ver. Por ejemplo, las emociones, los morales, la conducta de una persona. También podemos darnos cuenta si es alegre, enojón, inteligente, miedoso, entre otras. Y, estas cosas que utilizamos para describir, se le conoce con el nombre de adjetivos calificativos. Es por eso que el tema, ¿se acuerdan que se llama Así Soy? Porque vamos a ver adjetivos calificativos. Maestra, ¿estos adjetivos existen en su lengua, que es la lengua náhuatl? ¿Se pueden decir también en lengua náhuatl? Claro que sí, profesor. Así como usted lo menciona, tanto los aspectos físicos como los aspectos de personalidad se pueden describir en la lengua náhuatl. Y, bueno, pues, ¿qué le parece si ahorita les compartimos a nuestros alumnos algunos de estos adjetivos calificativos? Vamos a empezar con los aspectos físicos. Como bien lo menciona el profesor, son los que podemos ver a simple vista, que en este caso es la estatura y la complexión corporal. Bueno, primeramente vamos a ver estas dos imágenes. Ahí podemos observar que hay dos niños. Hay un niño que está alto y hay otro niño que está bajo. Entonces, ¿cómo se dice en lengua náhuatl? Cuando un niño está alto, se dice huecapa. Y cuando un niño no está alto, se le dice amo huecapa. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Ahí podemos observar a dos personas. Hay una mujer que está delgada y hay una mujer que está robusta. Cuando alguien está delgado o delgada, se dice huaque. Y cuando está robusta o robusto, se dice tomahua. Vamos a ver otro aspecto físico, que lo podemos ver a simple vista, que es el color de la piel de las personas. Ahí podemos observar a dos niños. Un niño de tez blanca y una niña de tez morena. Cuando un niño es de tez blanca, se le dice chipahuac. Pero cuando alguien es de tez morena, se le dice amo chipahuac. También vamos a ver otros aspectos, que es el aspecto de la personalidad. Vamos a ver. Vamos a ver el primer aspecto de personalidad. Hay personas que son tlasmocuales. ¿Y qué significa esto? Que es una persona inteligente. Vamos a ver el siguiente aspecto de personalidad. ¿Qué dice ahí? Tlahuele. Y tlahuele quiere decir que es una persona corajuda. Bueno, vamos a ver el siguiente aspecto. Se dice huetskane. Y huetskane quiere decir que es una persona alegre. Vamos a ver el siguiente. Dice tenonotzane. Esto quiere decir que hay personas que son sociables. El siguiente dice mawistik. Cuando decimos mawistik, quiere decir que es una persona responsable. Y vamos a ver el último. Dice tenekili. Cuando decimos que una persona es tenekili, es que es muy amistoso o amistosa. Así es, maestra. Y pues bueno, niños, ahí entonces los adjetivos calificativos en lengua náhuatl. Ya se dieron cuenta que están los aspectos físicos y los de personalidad. Ahora, niños, los vamos a utilizar para poder describir a la maestra. Vayan poniéndolo ustedes ahí en comentarios. Van a ir poniendo cómo es físicamente y cómo se imaginan que es la personalidad de la maestra. Para ello, vamos a pasar acá enfrente para que ustedes puedan observar a la maestra. Y acá vamos a irle anotando a ver físicamente cómo es. Maestra, usted me ayuda. Primero vamos a empezar con lo físico. Usted vaya viendo ahí en comentarios a ver cómo lo describen los niños físicamente primero. A ver, ¿ya lo pusieron ahí en comentarios? Vamos a esperar a que nuestros alumnos empiecen a comentar. Pónganlo en español y yo les digo acá qué significa en náhuatl. Bueno, dice notechní. Eso quiere decir así soy físicamente. Entonces, pues pueden observarme cómo soy físicamente. Creo que no soy tan alta, profesor. Creo que soy un poco bajita. Y entonces, a ver si se acuerdan nuestros alumnos. ¿Cómo dijimos que se dice cuando una persona no es alta? A ver, ya lo vieron. ¿Es alta o es bajita la maestra? Tenemos aquí que nos está viendo Liliana Martínez. A ver, Liliana. ¿Cómo me ves? Estoy alta, estoy bajita. Claudia Rosales también. Está conectada. Vamos a ver qué opinan nuestras alumnas. Espérame, espérame. Es que le piqué mal acá. Bueno, entonces dice así soy físico. ¿Qué dice? Es chaparrita, ¿verdad? Sí. Es amo. Amo. Huecapan. Huecapan. A ver, vaya leyéndome, maestra. ¿Qué más? Amo huecapan. Amo huecapan. Eso quiere decir que estoy chaparrita, que no estoy alta. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros alumnos. También nos está viendo Raúl Nieto. ¿Y cómo se dice maestra? Bueno, póngame primero los... ¿Qué más? Bueno, acá le voy a poner el que sigue. ¿Es delgada o es robusta? A ver, niños. Yo la veo entre en medio. No hay uno que sea en medio, maestra. No hay uno que sea en medio. Ni modo, muy militar. Ni modo, póngame que soy tomahua. Robusta, le vamos a poner robusta, maestra. Tomahua. Tomahua. Así se dice cuando una persona es robusta. También es... En cuanto a la piel, ¿es morena o es blanca? Soy del color más bonito, que es del color chocolate, profesor. Ah, ok. Entonces es... ¿Cómo se dice? Chipahuaco, ¿verdad? Amo chipahuaco. Ah, es amo chipahuaco. Amo chipahuaco. Cuando una persona es chipahuaco, es porque es de piel blanca. Amo. Chi... Pa... Ay. Es que en náhuatl no sé escribir. Yo escribo en lengua ténica. Muy bien, profesor. Entonces acá por eso tengo mi hojita. Amo chipahuaco. Bueno, eso es en cuanto a lo físico, pero en cuanto a la personalidad, ¿cómo se imaginan que es la maestra Verónica? A ver, a ver si ya le pusieron ahí, maestra. Si no, yo me adelanto, porque como yo ya la conozco, ya sé cómo es la maestra. Y, pues bueno, de entrada, pues es una maestra muy inteligente. Inteligente. Inteligente en náhuatl se escribe o se dice tla... Tlamohuale. Tla-mo-huale. 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 Tla-mo-huale se dice. ¿Qué quiere decir? Que es inteligente. ¿Alguien le ha puesto ahí algo, maestra? De cómo... Liliana Martínez nos dice que, pues, que efectivamente soy de TES Morena. Ajá. Ajá. Y también nos está viendo Raúl Nieto. A ver, niños, opinen. ¿Ustedes qué me han visto? En personalidad, estamos en la de personalidad, ¿verdad? En la de personalidad. Bueno, yo me adelanto, maestra. Ah, dice Gerardo que soy amistosa. Amistoso, ándale, amistoso. En lengua náhuatl se dice... Te-ne-tenequine. Ajá, tenequine. Acá dice tenequili. Ah, bueno, tenequili también. Tenequili. Muy bien. Amistoso, en lengua náhuatl, ¿verdad? Sí. Y por último, vamos a agregar uno nada más. A ver, ahí. Huescane. Yo digo que es Huescane. A ver si alguien coincide conmigo. Ok. A ver, ¿qué es Huescane? ¿Quién se acuerda que es Huescane? A ver, que nos pongan aquí. A ver, díganme, maestra. Ah, es X. Huesc... La maestra, pues, es inteligente, es amistosa y es alegre. Sí, entonces ahí tenemos, utilizando los adjetivos calificativos en lengua náhuatl para poder describir a la maestra Verónica. Maestra, ¿les va a dejar algún reto a los niños? Claro que sí, profesor. Les vamos a dejar el siguiente reto que vamos a poderlo ver en la pantalla. En la pantalla, ustedes se van a parar frente a un espejo y se van a observar. Después se van a dibujar en una hoja. También van a hacer una autodescripción de ustedes. No olviden usar los adjetivos calificativos, tanto físicos y de personalidad, los que vimos el día de hoy. E invita a sus padres y hermanos para que escuchen la lectura y, pues, adivinen de quién es. Así es, maestra. Y, pues, bueno, con esto terminamos. Esperamos que les haya gustado. Y, pues, si pueden enfocar la hojita, ahí a ver si se alcanza a ver. Ahí está escrito los aspectos físicos y de personalidad. Físicos y de personalidad, sí, porque ahí me parece que en pantalla se nos pasó esa partecita. Pero, bueno, los invitamos a que todavía se queden acá con nosotros porque ahorita sigue la clase de... ¿De qué era, maestra? La clase que sigue... De educación ambiental. Educación ambiental. Ahí está, entonces, para que le tomen una captura y lo puedan tener ahí en su cuaderno. Muchas gracias, niños. Cada que nada más. Clascamati. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. Continuamos. No hay mundo sin música. No hay mundo sin música. Que ella vive en tu corazón y en tu mente. Recorre los noventas y, claro, lo más actual. Es que porque te vacunaste, ya la libraste, te equivocaste. La vacuna no evita que te contagies ni que puedas contagiar a los demás. La vacuna solo sirve para que tengas la oportunidad de salir mejor librado. Si no te has vacunado en la línea COVID, te podemos ayudar. Llámanos al 8181 30 0000. Vacúnate y deja de poner en riesgo tu vida y la de los demás. Secretaría de Salud, Gobierno de Nuevo León. No te pierdas Nuevo León en la Hora Nacional. Identifica y atiende los síntomas de las enfermedades del corazón. Conoce los ponentes del II Congreso Internacional en Tanatología, Duelos y Cuidados Paliativos. Explicará Gabriela Sazón qué es la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Bona órganos y salva vidas. El doctor Homero Zapata nos dice cómo hacer. Festejan el bicentenario de la consumación de la independencia en México al estilo del cantautor Jaime Flores. Domingo, 10.30 de la noche. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. La gente es pobre. No, no es pobre. La gente le faltan oportunidades. Hoy acabamos con 30 años de abandono y violencia en la Alianza Real. Con alumbrado y pavimentación al 100%. Parques, gimnasio, canchas deportivas, unidad médica y áreas verdes. Más de 281 millones de pesos. Una inversión histórica en la Alianza Real es nuestro legado. Sexto informe. Gobierno de Nuevo León. Canal 28. La televisión de todos. De la... Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los niños del Estado de Nuevo León. Saluda con todo cariño el profesor Gilberto Velásquez. Buenas tardes, soy la maestra Jessica Contreras. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Muy bien, maestra. Qué seriedad. No, no, no. Qué seriedad por aquí. Muy bien, ¿no? Hoy, el día de hoy, chicos, tenemos algo muy padre para ustedes. Entonces, venimos a darles una bonita clase de una actividad que todavía, como seguimos en educación a distancia, podemos practicar con su familia. Es una actividad muy divertida que tiene que ver con educación musical, pero más con juego. Jugar con algo muy importante que se llama la composición. Es un elemento que los músicos usamos muchísimo e incluso nuestra vida diaria, maestro. Los comerciales, las tiendas de conveniencia tienen música de fondo. Toda la música es una herramienta muy interesante. Excelente. Te escucho, maestro. ¿Cómo ves y pasas al pizarrón para que nos des la explicación? Y aquí vamos explicando el día de hoy nuestra actividad que se llama Cantando mi Creación. Muy bien. Vamos a ver, maestra Jessy, ¿qué es, cómo es componer una canción? ¿Qué elementos intervienen? Porque de pronto hay música, hay letra y es todo un acertijo. A veces creemos que solamente las grandes personalidades de la música pueden acceder a esto y hoy vamos a demostrar que no es así. ¿Qué nos puedes decir, maestra? Es muy importante, maestro, ¿qué es lo que quiere transmitir el artista que va a hacer la composición? ¿Qué es una composición, maestra? Es una expresión humana, estructurada, con la intención de llevar un mensaje o producir un efecto a quienes entren en contacto con ella sin importar el medio por el cual se difunda. Puede ser la poesía, puede ser el teatro, era lo que hablábamos ahorita, que son herramientas con las que usamos la música. Exactamente, la composición entra en cualquier disciplina artística, pero en este caso lo que nos tiene aquí es la composición musical. Claro, maestra. Maestra, ¿qué es la composición musical? ¿Cómo podemos definir en palabras claras una composición musical? La composición musical es una canción de una pieza, obviamente de música, que consiste en la combinación de elementos musicales y de sus partes. En otras palabras, la composición es el proceso de crear una nueva pieza musical. Entonces, el compositor es la persona que expresa sus ideas mediante estos elementos que es la música. Así es, cualquier persona con gusto puede llegar a ser un compositor, eso lo tenemos bien comprobado. Claro que sí. Entonces, hay que ver esto. Como sabemos, la composición habla de música, la música es sonido. Vamos a irnos rápidamente como contenido de la clase. ¿Cuáles son las cualidades del sonido, maestra? La primera cualidad, ¿cuál es? Pues es la altura, sería la primera característica cualidad del sonido. La altura nos dice qué sonidos son agudos y qué sonidos son graves. Dame un ejemplo, dime un ejemplo de un sonido o algo que produzca sonido agudo, maestra. Por ejemplo, el sonido de los pajaritos cuando cantan. Y si es un instrumento, pues pudiera ser la flauta transversal, maestra. Excelente. Y un sonido grave, ¿cuál pudiera ser? A mí me asusta mucho el sonido del tren. Claro, con un tren va pasando y más aquí en nuestra ciudad de Monterrey. ¿Cuál es el segundo elemento de la cualidad, la segunda cualidad del sonido, maestra? Pues es la duración, maestra. La duración es, obviamente, la cantidad de tiempo que dura el sonido que percibimos. Nos habla de sonidos largos y sonidos cortos, ¿cierto? Así es. ¿Un ejemplo de sonido corto? Por ejemplo, cuando tocan la campana para ir a misa. Perfecto, cualquier tipo de campana. Claro, cualquier tipo de campana. Y un sonido largo, maestra, ¿cómo cuál puede ser? Un sonido largo, por ejemplo, el mismo del tren. También. ¿Verdad? ¿El de un buque, el de un barco, cómo ves? ¿Una fábrica? Una fábrica, claro, claro que sí, maestra. Excelente. ¿La siguiente cualidad cuál es, maestra? Es la intensidad. ¿Nos habla de qué tan... qué? De qué tan fuerte o suave es el sonido. Un ejemplo de sonido fuerte, maestra, ¿cuál puede ser? Un ejemplo de sonido fuerte, puede ser, por ejemplo, cuando ponen pirotecnia en la... Exacto, ahora que extrañamos tanto nuestra celebración de nuestra independencia, la pirotecnia que hemos visto, excelente. Y un sonido muy suave, ¿cuál puede ser? Puede ser el tic-tac de un reloj, maestra. Muy bien. Y la última y cuarta cualidad del sonido, ¿cuál es? Es el timbre. El timbre es la cualidad que diferencia un sonido de otro, de los emisores. Por ejemplo, hablando en la música, si nosotros tocamos en un piano una nota de do, eso es un timbre de piano, pero si la misma nota de do la da una guitarra... Claro, se escucha diferente. Es la diferenciación entre cada uno de los sonidos. Entonces, eso es algo muy interesante. Elementos de la composición, ya que estamos hablando de la composición musical, ¿qué elementos pudiéramos nosotros emplear para componer una canción? Por ejemplo, el ritmo, maestro. Muy bien. El ritmo que es la sucesión en la que están los sonidos, ¿verdad? Qué tan rápido o qué tan lento... Muy bien, ese es un elemento. ¿Otro cuál puede ser? La armonía, maestro. Y en palabras muy, muy, muy facilitas para nuestros niños, ¿cuál que podría ser la armonía? La armonía es un elemento que permite que varios sonidos se puedan oír al mismo tiempo. Perfecto. Y que hagan una armonía, que armonicen, obviamente. Una armonía, como lo dice la palabra. Excelente. Claro. ¿Y el último elemento, maestra? Es la melodía, el cual es una secuencia que crea algo muy estético. Esa es la parte que usualmente a las personas nos gusta de las canciones. Ok, la melodía. Muy bien, maestra. Entonces, hemos visto que estos tres son los elementos que utilizamos para nuestra composición. Vamos a demostrar ahorita con un muy... ¿Cuál es un elemento, maestra, indispensable en lo que vamos a hacer ahorita la actividad de la composición? Que es un elemento que depende de la creatividad de nuestros niños. ¿Cuál es un elemento? Pues el texto, maestro. El texto, completamente. Pues sí, con eso tú puedes estar muy directo, ligado a lo que quieres transmitir, maestro. Claro que sí. Ahora vamos a hacer un juego. Ok. Mira lo que amablemente trajimos aquí. Tenemos rápidamente, vamos a tirar este dado, que trae diferentes palabras. Entonces, ahorita, quiero que mientras tú tiras el dado, maestra, vayan escuchando todos nuestros alumnos esta canción. Vamos a poner una pequeña cancioncita y vamos a componer una canción basándonos en lo que escuchamos. Vamos a escucharla tú y yo aquí, maestra. Muy bien. Vamos a escuchar. Lánzalo. Muy bien. Familia. Vamos a escribir la palabra familia. Lo voy a lanzar otra vez y nos toca palabra amor. Cada uno en su casa puede ser este dado y puede ser efectividad y puede ser con diferentes palabras que ustedes quieran. Siguiente palabra. Cuidar. Y esta música de fondo que estamos oyendo va a ser la música con la que vamos a hacer nuestra composición. Siguiente palabra. Felicidad. Muy bien. Yo voy a hacer, permíteme, maestra, pasar para acá. Yo voy a hacer la primera parte de la canción utilizando esto. Yo pudiera decir aquí. Mi familia segura está. ¿Ok? Con amor nos tratamos. Vamos a irla cantando. Que sea esta primera. Así. Dice. Dos estrocitas. Súper fáciles. Dice. Mi familia segura está. Con amor nos tratamos. Siguiente estrofa pudiera ser. Entre todos hay que cuidar. Entre todos hay que cuidar. Y la siguiente es felicidad. Yo pudiera decir para tener felicidad. Entonces vamos a ver por último cómo quedó nuestra canción. Esta pista que están escuchando aquí va a estar en el programa grabado para que nuestros niños la puedan utilizar o pueden hacerlo con algún tipo o algún tipo de música. Vamos a ver cuatro estrofitas. Dice. Mi familia segura está. Con amor nos tratamos. Entre todos hay que cuidar. Para tener felicidad. ¿Qué tal nos salió? Ay, muy padre. ¿Sabes qué, maestro? Para yo poder comprender un poquito más lo que estamos construyendo lo puedo aplaudir. Excelente. Excelente. A ver. Una antes de irnos a corte vamos a ver aquí nuestra canción siguiente. Lo que pudimos hacer. Y con esto demostramos que todo el mundo podemos ser compositores. ¿Cierto? Claro, maestro. Dice. Mi familia segura está. Con amor nos tratamos. Entre todos hay que cuidar. Para poder felicidad. Entonces. Nos salieron cuatro estrofas. Con la ayuda de este dado en este momento vamos a poner un poquito aquí. Tenemos para que lo revisen también en casita. El esquema de cómo poder hacer un dado en casa. Para tomar ahí el plano. Pero ¿sabes también qué puedo hacer, maestro? Hacer las palabras y voltearlas y sacarlas al azar. También. Como un memorama. Excelente. Bueno, esperamos que les haya gustado esta actividad. Practiquen en casa actividades juntos que tengan que ver con la música. Para estar unidos en familia en este tiempo. Y esperamos muy pronto cuando nuestras autoridades, así lo indiquen, poder volver a regresar a las escuelas. Un saludo para todos. Y nos vemos en la próxima edición de Escuela TV. Hasta luego. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México. Lo más importante de un periodista es tener que vivir. Eso se ha acabado con un trampolín político. Porque el tener amigos no te daba tiempo de cargo personalmente. Deporto TV. No, deporte TV. Una trayectoria entre los medios públicos y los privados nacionales e internacionales. Comunicador deportivo que se convirtió en la pesadilla de una televisora mexicana. José Ramón Fernández. Una entrevista especial de Hora Cero y Canal 28. Domingo, 26 de septiembre, 8 de la noche. ¿Qué tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo? Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Buenas tardes, niñas y niños. El día de hoy les traemos una plática muy interesante. Vamos a hablar sobre fauna en la ciudad. Y vamos a hablar de un animalito, un amiguito que nos podamos encontrar o puede llegar a su casa. Soy el biólogo Charlie. Y el día de hoy tenemos una invitada especial a la médico veterinaria Katia Ortiz. Katia, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, el día de hoy vamos a ver seis puntos muy importantes o que debemos de conocer hablando de tlacuaches. Vamos a hablar el día de hoy. Aquí tenemos una representación de uno de ellos. Y pues Katia, ¿qué es lo que nos puedes platicar o el primer punto que nos puedes decir de los tlacuaches? Claro que sí. Bueno, pues esta es una especie muy popular que últimamente en los últimos años se ha hablado mucho porque cada vez es más común verlas en la ciudad. Entonces es muy importante conocer un poquito más de ellas para que podamos saber cómo cuidarlos correctamente. Y bueno, nuestro punto número uno es que el tlacuache es un marsupial. Muchas personas saben que es un marsupial, pero pues otras no. Entonces vamos a explicar un poquito. Los marsupiales son un tipo de animales que tienen una bolsita especial que se llama marsupio, las hembras, en su pancita, en donde cuando ellas tienen a sus bebés que tienen un periodo de gestación o un embarazo muy corto, por ejemplo, el tlacuache es de solo 13 días, los bebés nacen y generalmente, como pueden ver en la foto de la derecha, nacen sin pelo, nacen sin párpados, nacen solamente con el hoyito de su boquita abierto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen un periodo de gestación cortito, nacen y lo que hacen es trepar hasta el marsupio donde se meten y ahí terminan su periodo de crecimiento pegados a las tetillas de la madre. Las mamas tlacuaches generalmente tienen alrededor de 15 pares de tetillas y pues son animales que pueden tener hasta muchos, mucha cantidad de crías, pueden tener hasta 13, 15, a veces pueden tener incluso más crías de las que tienen ellos las tetillas disponibles para amamantar, por eso es normal que a veces podamos ver algunas crías tiradas en el suelo o que nos encontremos en periodos de reproducción, en periodos de nacimiento, nos encontremos crías de tlacuaches. Esto es, aunque sea un poco triste, es un proceso normal porque muchas veces las mamás, pues cuando ya no alcanzan a amamantar a uno, pues simplemente pues lo dejan y es su proceso de selección. ¿Podemos decir que son los parientes lejanos de los koalas, de los canguros? No son parientes lejanos tal vez como tal, pero sí vienen de una misma... Tienen alguna relación, y es el único marsupial que se encuentra en América, ¿verdad? Sí, es el único marsupial que tenemos en México, aunque no es la única especie de tlacuache que tenemos, que nos lleva a nuestro punto número dos, en el cual vemos que existe no nada más el tlacuache norteño, que es el que más se ve en la tele, que más vemos en las fotos, que más conocemos, porque es el que más tenemos en la ciudad, y el que mayor distribución tiene, sino tenemos otras siete especies que viven dentro del territorio nacional y que las podemos encontrar en distintas partes de México. Por ejemplo, tenemos el primero, que es el tlacuache ratón gris, el tlacuache incanescence, que ese lo podemos encontrar, pues si se fijan, en toda la parte oeste de México hasta el sur. Entonces, este es un tlacuache muy chiquito, la mayoría de ellos, o si no es que todos son animales nocturnos, entonces muchos de ellos son fáciles de encontrar y otros no tanto. Por ejemplo, tenemos también el tlacuache ratón mexicano, que se encuentra más, o sea, un poquito más del centro, al sur del país, que es la marmosa mexicana, si se fijan, son mucho más pequeños de los que normalmente conocemos, que sería el tlacuache común, que es una de las dos especies, porque pensamos que es una sola, pero no, en realidad las especies que más conocemos de tlacuaches en el país son dos, que sería el tlacuache común, que es el didelfis marsupialis, que está un poquito más al centro del país, hacia el sur, y tenemos el tlacuache norteño, que es el que tiene una mayor distribución y es por ende el que más nosotros ubicamos como tlacuache que encontramos. Esta especie cabe resaltar que es la que más encontramos en la ciudad y que incluso al menos aquí en nuestro estado ya es considerada fauna urbana por lo fácil que es encontrarla dentro de las colonias, incluso en lugares que están alejados de áreas naturales, es muy fácil encontrar a este ejemplar. Y pues bueno, esta es la especie de tlacuache más grande que existe. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos o Canadá, están todavía más grandes de los que encontramos aquí al centro o más al sur, donde son un poquito menos gorditos, pero su cole es más larga. Tenemos también el tlacuache cuatro ojos gris, este está muy al sur del país, el filandero posum, es también más chiquito, si podemos ver su tamaño de adulto es muy, muy pequeño comparado con el tlacuache norteño, que es el que más conocemos. Y tenemos el tlacuache cuatro ojos café, que ese se encuentra muy, muy, muy al sur, casi, casi no está dentro del país, pero todavía lo podemos encontrar en el estado de Chiapas, que es el Metaquirus nudicaudatus. Y pues bueno, esta especie se tenía un poco de controversia, si realmente era parte de las especies mexicanas o no, pero pues finalmente se encontraron registros que pues nos dan la evidencia de que sí se encuentra y también es un tlacuache mexicano. Tenemos el tlacuache dorado, que también está más al sur del país, podemos ver sus ojos grandes, todos nos indican que también es un animal nocturno, como pueden ver, casi todos tienen esta característica. Y por último, el tlacuache acuático, que es el Quironectes mínimus, este también está al sur del país. Y si se pueden dar cuenta y se fijan un poquito más en sus patitas, se pueden dar cuenta que tiene este pedacito de piel, que los ayuda a nadar más fácil, por eso por ende es un hombre, tlacuache acuático, porque se encuentra más cerca de los cuerpos de agua. Pues bueno, ya conocemos las ocho especies que habitan en México y pues bueno, ya nos dimos cuenta que hay infinidad de tamaños, de colores, y se encuentran en varias partes de nuestra República Mexicana. Pero también el tlacuache funge un papel muy importante en nuestros ecosistemas y esto tiene que ver con su alimentación. ¿Qué nos puedes decir, Katia, de qué es lo que comen los tlacuaches? Claro, pues bueno, el tlacuache es un animal omnívoro. ¿Qué significa esto? Que come de todo. Entonces, puede comer desde otros animales más pequeños, aves. Muchos creen que el tlacuache no caza, los tlacuaches son buenos cazadores a veces, con algunas especies pequeñas. Por ejemplo, es muy sabido que el tlacuache resiste las mordeduras de serpiente de cascabel. De hecho, hay estudios que se enfocan en ver qué es lo que lo hace tan resistente a estas mordeduras para poder crear antivenenos o sueros para nosotros, los humanos. Entonces, es una de las popularidades que tiene el tlacuache, sobre todo el tlacuache norteño. También es muy conocido por controlar ciertas plagas o ciertos animales o insectos que nos pueden hacer daño a nosotros. También arácnidos, por ejemplo, las garrapatas, son muy buenos comiendo garrapatas. Ahí podemos ver, de hecho, una foto tomada con una cámara trampa, de cómo el tlacuache incluso ayuda a otros animales a deshacerse de garrapatas. Ahí podemos ver cómo le está quitando las garrapatas a un venado. Entonces, podemos ver que ellos también no solamente proveen un servicio ecosistémico hacia nosotros, sino también proveen un servicio ecosistémico a los otros animales. Entonces, por eso son muy, muy importantes en todos los lugares donde ellos habitan. Las garrapatas, pues sabemos que nos pueden transmitir muchas enfermedades, tanto a nosotros como a los otros animales. Como por ejemplo, aquí vemos la garrapata Ixodes capularis, que es la famosa garrapata que transmite la enfermedad de los venados. Entonces, son muy, muy importantes el poder nosotros cuidarlos para que precisamente nos ayuden con esas plagas y con otras incluso, porque en la ciudad nos ayudan mucho con las plagas de cucarachos o arañas incluso, también que nos pueden llegar a hacer daño o que solamente son especies un poquito sucias. Una característica, bueno, de su colita, ¿qué nos puedes decir? Es muy especial su cola. Sí, precisamente es el punto número cuatro, su cola es prensil. ¿Qué significa esto? Que su cola no tiene pelo y se puede agarrar de cosas. Tienen una cola muy larga, entre más al sur nos vayamos, más larga la tienen. Y esta sirve para hacer sus nidos. Contrario a lo que se cree, ellos no duermen colgados. Entonces, es muy importante que si encontramos uno, no agarrarlo de la cola porque los podemos lastimar. También su colita prensil tiene un contexto cultural muy padre, en el que hay una leyenda de varios pueblos originarios, en los que todos convergen en la misma historia, en la que el fuego se nos fue arrebatado a los hombres y el tlacuache, como sapeado mucho de nosotros, de que pasábamos frío y no podíamos cocinar, fue y se robó el fuego y se quemó su cola. Y por eso, su nombre precisamente viene del náhuatl tlacuatzín, que significa el pequeño que come fuego, haciendo referencia a esta historia tan interesante que se ha expandido por todo el territorio nacional. Pues bueno, esto es uno de los puntos importantes que debemos de cuidar a esta especie, que no las podemos encontrar en la casa. ¿Qué hacemos, Katia, si nos encontramos con un animalito de estos en nuestra casa? ¿Lo podemos agarrar, lo podemos tomar, lo podemos cuidar? No, es importante el saber que estos animalitos son especies silvestres, entonces todas las especies silvestres es importante respetar su lugar en la naturaleza, además de que ellos nos pueden pasar algunas enfermedades que son de importancia, por ejemplo, pueden pasarnos la enfermedad de la rabia, porque muchas personas creen que no pueden pasar la rabia y no es cierto eso, en realidad sí se pueden llegar a enfermar, son pocos casos, pero sí puede haber, y pues en una mordida nosotros nos podemos infectar también, además de otras virus, bacterias, que también nos pueden pasar a nosotros, o incluso parásitos, porque recordemos que ya están en todas las áreas urbanas. ¿Qué podemos, si vemos alguno, podemos rescatarlo o a quién podemos dirigirnos? Bueno, pues este, hablen al 911 si pasa eso, muchas gracias, Katia, por estar aquí con nosotros, y pues nos vemos a la próxima, muchas gracias. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. Continuamos. Morelos, Juan Ignacio Ramón, Zaragoza, Suazua, Doblado, que son nuestras calles históricas del centro de Monterrey, logramos conseguir recursos para rehabilitar y regenerar el centro desde el punto de vista urbano. Banquetas más amplias y calles más seguras, un nuevo obelisco, explanada cultural y plaza gastronómica, una inversión histórica de 322 millones de pesos, en el corazón de Monterrey, es nuestro legado. Sexto informe, Gobierno de Nuevo León. Para todos ustedes a que nos sintonicen en este su programa, Vida Plena, todos los sábados a las 11 de la mañana, y en su repetición a las 6 de la mañana, los domingos. ¡Los espero! Hay un lenguaje propio de las personas sordas de México, la lengua de señas mexicana, basada en movimientos de manos, brazos y expresiones faciales, les sirve para comunicarse y expresar sus pensamientos y emociones. Promover su uso ayudará a derribar los muros que el silencio levanta. Sembrando inclusión. ¿Ha sido usted víctima de algún delito cibernético? Entonces, acompáñenos al cafecito este sábado. Estará con nosotros la doctora Rosaura Guerra, doctora en Derecho, que nos dirá cómo enfrentar este problema. Recuerde, Canal 28, sábado 1 de la tarde, te invito un cafecito. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Hola, bienvenidos alumnos, ¿cómo están? A esta clase de quinto y sexto grado de Educación Física Primaria. El día de hoy nos acompaña el maestro. Maestro, ¿cómo se llama? Hola, chicos, ¿cómo están? Me presento con todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente aquí en un programa más de Escuela TV. Mi nombre es el profesor Raúl Espinoza Becerril de Educación Física. El día de hoy vamos a realizar diferentes actividades con material que es muy fácil de encontrar en casita. Y espero que junto con mi compañero, el profesor Diego Armando Llanas, Ávila, se diviertan y pues aprendan junto con nosotros. Muy bien, pues el día de hoy, como dice el profesor, tenemos algunas actividades dentro de las cuales vamos a necesitar algunos materiales, los cuales se los voy a presentar a continuación. Por aquí tenemos algunos aros que si en su defecto, en casita, no tienes un aro, pues evidentemente puedes usar cualquier otro sustituto, como puede ser una tina, para obviamente lanzar objetos hacia él, que es el objetivo de traernos otros el día de hoy. Vamos a ocupar también aquí una cuchara o un cucharón. Algunos objetos pequeños, reciclables, como estos dos tubos de rollo, pero ya terminados obviamente sin rollo. Algunos juguetes pequeños que tú puedas tener por ahí de tus hermanos o hermanas o inclusive tuyos, que ya no uses quizás o que sigas usando, con el fin de jugar y utilizarlos ahorita para unas actividades muy interesantes que el profesor nos va a explicar. También vamos a necesitar alguna clase de cesto o si se puede usar una tina también sería ideal, obviamente que esté limpia y que podamos utilizar y que Papá Mamá no las preste. Y algunos vasos por ahí que tengamos de plástico, ¿sí? Siempre hay que manejar materiales que sean aquellos que podamos encontrar en casa. Igualmente con estos pañuelos de colores que nosotros traemos para ejemplificar unas actividades, pues bueno, tú puedes usar alguna playera, alguna toalla vieja con la que puedes interactuar. Muy bien. Profe, ¿les gustaría explicarme la primera actividad, por favor? Claro que sí, profe. El aprendizaje esperado número uno de esta actividad es lo siguiente. El alumno debe desarrollar habilidades y destrezas motrices en diferentes juegos individuales y colectivos. Y la actividad lleva por nombre Mis habilidades. Y lo comentó mi compañero, el maestro Diego, el día de hoy vamos a utilizar este material y lo vamos a formar de esta manera, profe. Ok, a ver. Es un pañuelo. Toma un pañuelo. Si no tienes un pañuelito por ahí, puedes utilizar también una playera o una toalla mediana. Y vamos a utilizarla de esta manera, así. Y vamos a enrollar una pelotita aquí de calcetín. ¿Esa pelotita de qué es, profe? ¿Con qué la hizo? Es de calceta o de calcetín. O bien, si se les complica por ahí, pues bueno, igual también podemos utilizar o formar una pelotita de papel. Ya está hecha aquí, profe. Ajá, ¿y lo que vamos a hacer? Muy bien. Lo que vamos a hacer es realizar diferentes lanzamientos. Es como si fuera un trombo, profe. ¿Lo ha jugado el trombo? Ah, sí, sí ha jugado el trombo. Muy bien, entonces vamos a lanzarla hacia arriba y vamos a tratar de atrapar la pelotita de calcetín. Ah, ¿la tengo que atrapar? Es correcto. Ok, muy bien. ¿Listo, profe? Sí. O sea, primero. Ahí está. Excelente, muy bien, va. Ahora sigo yo. Vamos a ver. Excelente, profe. Sí, profe. Vamos a seguir. Albumeran, ¿eh? Esa técnica. Albumeran. Vamos a seguir manipulando nuestro material que está aquí con nosotros. Y una vez más lo vuelvo a lanzar. Ok. Muy bien, excelente, profe. Me salió a la primera. A ver, lo voy a intentar yo ahora, ¿ok? A ver. Ahí está. Muy bien, perfecto, profe. Si pude. Muy bien, profe. ¿Le parece que sí, mientras lo sigo intentando, nos dice algunas preguntas de reflexión sobre esta actividad? Claro que sí, profe. La primera pregunta de reflexión sería, ¿qué habilidades crees que utilizamos en esta actividad? Bueno, pues obviamente, profe. Se podría considerar que lanzarla, pero no la estábamos lanzando. Lo que estábamos haciendo era estirar. Estirar, ¿qué? Este pañuelo que nos ayudaba a fungir como una cuerda, como bien dijo, profe, en el trompo. Entonces, estiramos esta tela o camiseta o lo que hayas utilizado en casa y eso es lo que nos ayuda a que la pelota salga proyectada, ¿verdad? Y girando. Es correcto, profe. Vamos a hacerlo un poquito más complejo, profe. A ver. Le parece si ponemos algún objeto, pudiera ser un vaso. Vamos a colocar aquí un vaso frente a nosotros. Ok, le pongo un vaso a usted y uno para mí. Ahí está, un vaso y vamos a realizar un lanzamiento, como bien lo mencionó usted hace un momento, y vamos a tratar de derribar ese vaso con la pelotita de calcetín. Ah, ok. ¿Listo? A ver, usted primero. Vamos a ver. Ah, casi. A ver, ahora voy yo. Buena, profe. Perfecto. Ok, voy a decir, déjame lo intento otra vez. Ok, entonces, primero se trató de atraparlo, ¿verdad? De atrapar, sí. Y enseguida ahora es tratar de tumbar en esa aplicación de estirar el pañuelo para que salga proyectada la pelota. Ahora es tirar el vaso. Excelente, muy bien. Muy bien. Lo voy a intentar yo ahora. Adelante, profe. Está excelente, perfecto, profe. Muy bien. Muy bien, ¿le parece si pasamos a la actividad número dos, profe? Ajá, sí, adelante, me la podré explicar, por favor. La actividad número dos, esta consiste en derribar también diferentes objetos. Esos objetos pudieran ser desde juguetes pequeños que los podemos encontrar en casa, algunos vasos, algunas pinzas de ropa. Y el aprendizaje esperado de esta actividad dice lo siguiente, que ustedes deben de desarrollar diferentes habilidades y estrategias didácticas y motrices con la intención del goce del juego individual y colectivo. Es decir, hace un momento ya jugamos de manera individual y ahorita lo vamos a hacer en colectivo. Vamos a colocarnos de frente, profe. Yo voy a agarrar estos objetos aquí. Ajá. El otro. Muy bien, gracias. Ok. De ese lado, si le parece a usted, agarra también tres o cuatro juguetitos. Muy bien, creo este. Estos van a ser nidos de este lado. Y el profe va a tener del otro extremo, del otro extremo también, ahí sus juguetes. Entonces, vamos a realizar diferentes lanzamientos con la intención de derribar el objeto del contrario. Ok, profe, ¿le parece si inicia usted, profe? Sí, está bien. Va. Ah, muy bien, excelente, profe. Ahora sigo yo. Ajá. Nada, me quedé cortito. Sigue, sigue. Preparamos otro tiro, ¿verdad, profe? Otro tiro es correcto. A ver, seguimos aquí con nuestro pañuelo. Como vemos, con materiales muy sencillos podemos realizar actividades divertidas en casa. Yo ya estoy listo, voy a seguir mi otro lanzamiento. Y fallé. Nada. No pasa nada. Ah, cerca. Seguimos, seguimos. Profe, ¿le podemos asignar puntajes a estos tiros? O cuando tenemos ciertos, ¿de qué manera lo haría usted? A ver. Yo lo haría si derribamos algún objeto, pues bueno, serían dos puntos, profe. ¿Le parece bien? Va, va, va. Dos puntos, va. Vamos a ver. Yo llevo ahí dos. Ahí está. Dos, dos. Derribé uno, llevo dos puntos. Ok, seguimos. Para nuestros amigos de radio, pues tenemos una distancia de aproximadamente un metro y medio, casi dos, entre uno y otro y cada uno eligió ciertos objetos que son sujetos a ser tirados a través de enrollar un calcetín o una bolita de papel en un pedazo de tela y utilizarla para impulsar el objeto como si fuera un trompo, ¿verdad? Como si fuera una cuerda, el implemento que estamos utilizando. Vamos a seguirlo intentando una vez más. Y por ahí este ya no pude. Por ahí el profe ya me ganó, ¿verdad, profe? Me faltó uno. Muy bien, profe. Excelente. ¿Le parece si pasamos a la retroalimentación de esta actividad, profe? ¿Qué preguntas nos van a ayudar a reflexionar cuál es la importancia de enfocar la aplicación de estas habilidades motrices al goce y al disfrute, como usted mencionaba hace un momento? Claro que sí, profe. Recordemos también que algo fundamental de quinto y sexto grado es la iniciación deportiva. Esas actividades, profe, ¿a qué deporte más o menos le gustaría que se vinculara esos movimientos que estábamos ahorita realizando de esos lanzamientos de estiramientos y ese tipo de acciones que ahorita realizamos? Bueno, recordando previamente a responder su pregunta, obviamente todo el proceso que vemos desde la iniciación deportiva de primaria va enfocada en la aplicación de esas habilidades que posteriormente se convertirán en destrezas motrices ya aplicables ahora sí en el deporte escolar. Ahorita en primaria es únicamente iniciar con eso que a veces nuestro profe de educación física le llama fundamento, ¿verdad? Y obviamente el fundamento de esta habilidad o lo que se podría relacionar a la habilidad que estamos realizando es la de lanzar. Es un tipo de lanzamiento que podemos hacer, pero incluye, fíjense, la combinación de el movimiento de lanzar y de estirar el objeto para que le dé un impulso todavía más fuerte. Entonces, esos dos que pueden estar presentes en muchos de los deportes como el béisbol, inclusive el mismo béisbol, pues nos pueden ayudar a ir intercediendo nuestras habilidades. Y vamos con la última actividad, profe. Excelente, profe, claro. La tercera actividad lleva por nombre a atíndale al aro. En esta ocasión vamos a utilizar un aro pequeño de este lado. Lo voy a sujetar y mi compañero debe de realizar diferentes lanzamientos con la pelotita de calcetín. Va a intentar que la pelotita de calcetín cruce en medio del aro. Aquí estoy haciendo el mismo doblez que estamos utilizando para las otras actividades, el mismo enrolle que estamos haciendo aquí con el calcetín y la playera o el pañuelo que estás utilizando. Y aquí lo voy a intentar y casi me lo vuelvo a pasar, profe, para intentarlo una segunda vez mientras nos hace algunas preguntas de reflexión ya para ir terminando. Ok, profe. La primera pregunta sería, ¿qué habilidades, muy bien, profe, excelente, desarrollaste en esta actividad, profe? Pues como ya lo mencionamos, se pueden fundamentar dos, el lanzar y el estirar, que ambas pueden integrarse en ciertas partes de la iniciación de ciertos fundamentos de algunos deportes. Y con este último lanzamiento nos despedimos. Esto fue educación física para quinto y sexto grado. El maestro Diego y el maestro Raúl les mandamos un saludo y que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima. Hasta luego.